Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo otra de esas pequeñas joyitas ocultas que están por ahí en el metajuego que nadie juega, Mazo de Humanos. Vale, el Mazo de Humanos todavía te lo encuentras de vez en cuando, pero te encuentras Mazo de Humanos monoblanco, pero qué os diría si os la traigo hoy la versión con rojo y con negro también, versión Mardu de Humanos y con algunas cartas estrella como son por ejemplo Isin, dos cielos como uno, por tres es un 3-4, buenas estadísticas, es humano y siempre que ataque una criatura que dispara una habilidad disparada de un permanente que controlas, se dispara una vez más. Vais a ver que este mazo tiene muchas habilidades disparadas al atacar y yo pensé que esto no era muy bueno o que la sinergia iba a ser muy meh, pero no, luego sí que funciona muy pero que muy bien y es un mazo bastante recomendado. Luego tenemos también el trono andante que hace tres cuartos de lo mismo, por cuatro es un 4-4, tiene rebatir dos, cuando entra en juego tienes que nombrar el tipo de criatura del mazo que en este caso es humano y si se dispara una habilidad disparada de otra criatura que controlas del tipo elegido, se dispara una vez más. Tiene muchas habilidades disparadas este mazo al atacar o en cualquier otra situación, ahora lo vamos a ir comentando, lo vamos a ir viendo. Así que el trono andante y el Isin combinados hacen que estos humanos, que parezcan pequeñitos o lo que sea, se conviertan en auténticos monstruos. Empecemos con alguno de los monstruos. Primer monstruo, Adeline Catara Fulgurante. Para empezar, la criatura puede ser enorme, puede ser 5-4, 6-4, 8-4, 10-4, lo que sea, en función del número de criaturas que controles. Tiene vigilancia, o sea, puede atacar y bloquear. Aguanta 4, con lo que muchos mazos monorred, por ejemplo, lo tienen difícil para matarla. Y al atacar con cualquier criatura, pones un token 1-1 girado y atacando de humano. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, con lo que acabamos de mencionar, se va a disparar dos veces su habilidad, poniendo dos tokens atacando y aumentando aún más la fuerza de Adeline. Cosa parecida pasa con Animpakal. 1-2, es pequeñita al principio, pero cada vez que ataques con criaturas que no sean gnomo, le pones un contador Animpakal, más 1-1, y además pones un gnomo girado y atacando 1-1. Así que con estas criaturas se dispararía dos veces. Es de lo más molón que tiene el mazo, sinceramente, la Adeline y la Animpakal, que son de coste 3. O sea que, ahí es donde el mazo, digamos, brilla y explota. Me ha sorprendido bastante, como os digo, está jugando bastantes partidas con el mazo. Muy buen winrate, ¿vale? Yo ya sabía que tenía muy buen winrate porque lo he estado investigando. De hecho, es un mazo que podéis encontrar en Antapet.g, el tracker patrocinador de este canal. Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Está mirando mazos un poquito escondidos del metajuego, con pocas partidas, pero muy buen winrate. Muy buena tasa de victoria y este era uno de ellos y ha sido gracias a Antapet que he encontrado este mazo. Luego tenemos, por ejemplo, también Misra. Misra diréis, oh, Misra, no me acordaba ni de que estaba esto en estándar. ¿Y no llevas el dragón? No, no llevamos el dragón que acompaña a Misra para que Misra se dé la vuelta. No puedes darle la vuelta. Bueno, no es la vuelta, sino... Bueno, si quieres darse la vuelta a Misra y el dragón se da la vuelta y se juntan. No existe esa posibilidad con este mazo, pero es que el propio Misra por sí mismo hace algo muy bueno en este mazo. Y es, siempre que atacas, hace drenar vida de X, donde X es el número de atacantes. Este es un mazo que puede juntarte 6 o 10 criaturas en mesa fácilmente. Puede que ganes simplemente con atacar, sin llegar a hacer el daño de las criaturas gracias a Misra. Y es humano, es que es humano, ¿vale? Entonces, otra criatura más brutal que funciona a lo bestia con Isshin y con el trono andante. También funciona, pero no es tan relevante, el Inti Senescal del Sol. Bueno, el Inti ya lo hemos jugado aquí en el canal, lo hemos explicado muchas veces. No voy a ponerme a explicar la carta completa al detalle de todo lo que hace, porque sería repetirme demasiado o aburrir demasiado explicando todos los detalles de una misma carta todo el rato. Y además está escrito, lo podéis leer, ¿no? Bueno, el caso es que Inti ya sabemos lo que hace y también se beneficia de Isshin, de trono andante. Es un poquito más complicado aprovecharlo del todo, pero venga, lo voy a poner aquí en el grupito de las criaturas que se aprovechan de esta sinergia que es bastante bestia. Y lo demás, humanos de relleno o de calidad. Primer humano de relleno o de calidad, veterano lunarca. Humano que te da vidas. Bueno, no es la gran cosa, pero te da una buena opción de coste 1 para el primer turno de la partida. Oficial de alistamiento. Esta sí es buena, porque es un león de la sabana, o sea, es decir, por 1 pegados, como el clásico león de la sabana de alfa. Una de las criaturas más carismáticas y legendarias de la historia de este juego. Pero claro, ¿dónde quedó el león de la sabana? Era una criatura sin habilidades, por 1, 1, 2, 1. Eso ha quedado muy superado. Y esta, además de ser 2, 1 por 1 como un león de la sabana, es soldado, buen tipo de criatura. Es humano, buen tipo de criatura. Y tiene una habilidad brutal de ventaja de cartas, como es la de mirar cuatro cartas del top y ponerte en tu mano una carta de coste 3 o menos, ¿no? Es una burrada eso, esa carta es buenísima. Luego tenemos Thalia, que frena a muchos mazos, los frenas en seco con Thalia, ¿vale? Porque va a hacer que todos los hechizos que no sean de criatura cuesten uno más. Nosotros, todo lo que llamamos, son criaturas, con una excepción de la que hablaremos ahora. Tenemos también Kelan, es un poco de relleno. Mana verde para jugar un conjuro no vas a tener, ¿de acuerdo? Porque los hechizos, o sea, es decir, las tierras que tenemos... Sí tenemos tierras que pueden dar mana de cualquier color, pero solo para jugar criaturas humano, o solo para jugar humanos, mejor dicho, o criaturas legendarias. Entonces, esto de aquí es un conjuro, tal cual no podrás jugarlo, pero la parte de criatura es muy buena. A ver, por dos es un 2-3 con una buena habilidad al atacar. Por cierto, habilidad al atacar lo podría poner aquí con este grupito, porque es una habilidad al atacar. Cuando ataque, miras la carta del top. Si es criatura de coste 3 o menos, te la pones en mano. Y si no, la puedes tirar al cementerio si quieres la carta. O sea, la vamos a meter aquí, aunque esta criatura no se lleva para combinarla con Isin o con Tronandante, pero también se puede combinar, que no la había tenido en cuenta. Y luego, otro humano que sí que es muy bueno, que le da a rebatir uno a todos tus otros humanos, y más uno más cero, es la vanguardia de las capas de cobre. De hecho, el mazo de humanos no existía hasta que salió esta carta. Cuando salió esta carta, se empezó a jugar el mazo de humanos como mazo tribal de humanos, con sus sinergias, etcétera, etcétera. Y luego que os decía, el mazo lleva algo que no es criatura. ¿Por qué? Porque tienes que defenderte de alguna manera. Cuatro copias de Mandar al Diablo, el mejor removal que ha salido en los últimos meses en Magic, y es que al principio no lo valoramos demasiado, porque le da dos fichas de mapa al rival, pero luego te pones a pensarlo y dices, jo, es que solo cuesta dos, es instantáneo y es muy versátil. Criaturas, planeswalkers o encantamientos son aquello que puede destruir. Y luego las fichas de mapa hay muchos mazos que no pueden aprovecharlas, porque no tienen criaturas o porque precisamente la criatura que tenían se las has matado, ¿no? Así que merece la pena. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No me he puesto a explicar mucho el tema de las tierras, pero no importa, ¿vale? O sea, llevas tierras blancas, negras, rojas, ¿vale? Ya sean, bueno, Painlands o incluso de estas que entran enderezadas a partir del tercer turno, pero sobre todo Painlands. No te importa mucho perder vidas porque tienes formas de ganar vidas con esto y con esto. Y luego pues un montón de tierras que dan mana de cualquier color para el tipo de criatura que elijas. Caverna de Ánimas, Patio Recóndito o Plaza de los Héroes para Legendarias, que además también las protege. Así que venga, vamos a por las partidas. Bueno, pues salimos, lo cual ya es algo bastante más... Es algo mejor que lo que suele ser habitualmente en este canal. Y no tenemos turno 2, pero sí tenemos turno 1 y un buen turno 3. Y luego turno 4, o sea, creo que es una mano bastante decente para quedárnosla. Le vamos a decir al rival que jugamos un mazo de humanos porque tenemos que salir con Caverna de Ánimas para no perder vidas innecesariamente con la Painland. Que, por cierto, este mazo lleva bastantes Painlands, pierde bastantes vidas y por eso el veterano de un arca es una pieza clave para ayudarnos a no perder tantísimas vidas o al menos para ganarlas y remontar lo que estamos perdiendo. Creo que el rival ha hecho un mulligan a 6, sí, correcto, ha hecho un mulligan y sale de montaña. Raro es que no nos haya matado todavía el veterano de un arca. Vamos a atacar con él porque es una criatura que quieres conservar. Y voy a jugar esta tierra nombrando de nuevo humano para que si el rival todavía tenía alguna duda de que fuese un mazo de humanos dejárselo bien clarito. Vale, Adeline es muy buena contra mazos rojos porque aguanta 4. Ah, pues no es un mazo rojo puro, al menos, porque lleva también verde y blanco. Así que está bastante distante de lo que yo pensaba. Ahora, creo que lo mejor es Adeline. Ya sé que la Animpakal crece muy rápido, pero Adeline es como más consistente, por eso que os digo, por lo de que aguanta 4, ¿no? Y todavía no sabemos de qué va el mazo del rival. Verde, blanco, rojo... No creo que sea un mazo de dominio porque esto no cuenta como tipos de tierras básicas para dominio. Así que no debería y amañar el combate, ¿vale? De tercer turno sin ninguna criatura. Lo que pasa es que el siguiente turno es cuando viene la criatura del rival y supongo que nos va a meter un Etali o una Atraxa o alguna burrada de ese estilo en mesa. Aquí tenemos la opción de hacer a Animpakal este turno, pero one more time, una vez más, resulta que por razones de curva de mana voy a optar por el trono andante. Nombramos su mano con él, todo el rato clicando en un humano estaría genial, ¿verdad? Que el juego te dejase marcar humano siempre, en todo, y ya está. Y no tuvieses que andar haciéndolo tú, ¿verdad? Así ponemos dos tokens, uno a uno. Y el siguiente turno ya tendríamos daño letal con Adeline. Ya os digo que, no saben, me lo estoy oliendo, ¿vale? O sea, nos viene una Atraxa, un Etali o alguna burrada de ese estilo. Ojo, segundo trono andante en mesa, doble efecto por dos, o sea, muy bruto. ¿Vale? El número humano también, tasador geológico con el cual no nos frena. Así que, ¿qué es lo que ha salido ahí? No me lo puedo creer. Confinamiento temporal. Bueno, tampoco le sirve para ganar la partida, la verdad, pero nos ha hecho bastante daño. O sea, ha tenido bastante suerte con ese robo. Y aquí ahora, pues, tierra de turno. Vamos a hacer otra vez trono andante. Así pone dos tokens, otro token más. Adeline y el ataque, pues, ya representa daño letal. Sí, representa daño letal, bloquee como bloquee el oponente, ¿no? Tiene que bloquear Adeline y aún así le pasan 4-3-7. Así que, bueno, primera partida. A este mazo extraño lo hemos pasado por encima. Bueno, pues, volvemos a salir. Y no tenemos jugada de primer turno, pero tenemos buenas jugadas de segundo turno. Sobre todo esta Talia yo creo que es bastante buena. Casi contra cualquier enfrentamiento. Así que, mano decente. Voy a empezar con la caverna de ánimas para intentar no perder vidas. Ya sabéis que hay mucha monorred. Y no conviene perder vidas contra ellas de primera. Y tenemos a Misra, poseído por Higgs. Que podemos jugar porque tenemos el color negro de la caverna de ánimas. Y, bueno, hablando del rey de Roma, por la puerta Soma, esta monorred que yo me estaba empezando a temer, ¿no? Vale, ¿que nos va a matar a Talia? Pues sí, seguramente nos mate a Talia. Pero le va a costar el turno matarla. Y eso es un poquito de tiempo que estamos ganando. Algo es algo. Vale, lanzabrón del monasterio. Por tanto, Talia ya no muere en este turno. Y podemos bloquear a su lanzabrón del monasterio, que obviamente no va a atacar. Problema. Tiene dos voladoras y no tenemos muchas formas de frenar a esas voladoras, la verdad. Aquí tenemos otra vez un problema. Y es que, ¿qué hacemos? Nos quedamos con Talia bloqueando. No merece mucho la pena porque esto va a aguantar tres, seguro, el siguiente turno. Así que no merece demasiado la pena, como os digo. Voy a jugar a Inti. Y mira, pues lo que voy a hacer es atacar. Voy a atacar con Talia. Me voy a descartar una de las tierras que nos sobra. Y le ponemos un contador más uno, más uno a esa Talia. Que posiblemente el rival nos mate el siguiente turno. Pero mira, si no lo hace, he jugado tierra de turno, ¿verdad? Es que he jugado tierra y he perdido esta tierra aquí. Esto lo he hecho yo mal, ¿vale? Porque no tenía muy planeado qué es lo que iba a hacer y he cambiado de idea sobre la marcha y por tanto lo he hecho yo mal, ¿no? Misra, siempre que ataques, hace drenar vida de X, ¿vale? Donde X es la cantidad de criaturas atacantes. Es importante contra una Monorrep a la pega de 5. He perdido una tierra, ¿vale? En el ataque anterior y aquí vamos a perder otra vez. Esto es tipo de criatura Golem, ¿vale? Pero no importa por los colores. Porque las cavernas de ánimas dan maná incoloro y además que voy a jugar a Misra este turno. Hacemos drenar vida de 2. Y es un 3-5. Se bloquea bastante bien. De hecho voy a bloquear a su lanzabelo del monasterio, sí o sí. Drenar vida de 2. Oye, por cierto, también le bajamos mucho las vidas aquí al oponente muy rápidamente. No voy a descartarme de nada en este caso. Siguiente turno. Trono andante. Si Misra sigue vivo se va a disparar dos veces porque es humano. No tenemos el dragón mecánico, ¿vale? Así que nunca le vamos a dar la vuelta a este Misra. ¿Vale? Lo que pasa es que es una buena criatura, como os decía antes. Y aquí el rival ataca sin miedo. Lo cual me indica que probablemente tenga en mano otra furia monstruosa. O sea, que esto vaya a aguantar 4-5. O sea, que no se lo matemos, ¿no? Pero claro, si no bloqueo, esto va a pegar como mínimo 6-7... 6, perdón. Y 2-8. Nos quedaríamos con 4. Creo que estamos un poco obligados a bloquear para no arriesgarnos a perder. Eso sí, si no nos mata en este ataque, pierde la partida. Esta Talia, ¿eh? Talia también le dificulta. Voy a arriesgar mano a bloquear porque va a perder la partida con el Misra y el Trono andante. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver qué decisiones toma. Nos tira la chispa a la cara gastando todo su mana. Es lo que decía. O nos mata este turno o no nos gana la partida. Y él lo que nos espera es que llega este Trono andante nombrando humano y se disparan por duplicado. Además de que ganábamos simplemente con el ataque. Madre mía, qué suerte hemos tenido. Siguiente partida. Volvemos a salir. No sé, hay días que no salgo nunca y hay días que salgo todo el rato. Esta mano, puf, es la mano que menos me gusta de las que hemos tenido hasta el momento, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que podemos jugar Kelan de segundo turno. Es un 2-3 por 2 de mana y luego Adeline posiblemente. Inti, yo creo que no es su salida. Pero vamos, este patio recóndito que nos da el mana de cualquier color para poder jugar humanos. Y hasta Iganjo, que me da el mana blanco para poder jugar los Mandra al Diablo, me ha hecho quedarme con esta mano inicial. Voy a jugar el patio recóndito diciendo humano. El rival ya sabe que es un mazo de humanos. Pero me guardo el Iganjo en mano porque imagínate que ahora te robas tres tierras seguidas. Pues el Iganjo la guardas y a lo mejor la puedes utilizar para más adelante. Qué casualidad, fijaos, que nos estamos enfrentando muy probablemente a otro mazo de humanos. Muy altísimamente, la probabilidad es altísima. Venga, jugamos, como os decía antes, a Kelan, que además de ser un muy buen drop de coste 2, porque es un 2-3 por solamente 2 de mana, cuando ataca, muestra la primera carta del top del mazo. Si es una criatura de coste 3 o menos, la pones en tu mano, o sea, pura ventaja de cartas. Bueno, olvidaos de todo lo que he estado contando porque no va a ocurrir, al menos de momento. Bien, vamos a jugar tierra de turno. La necesitamos para poder hacer esta Adeline. Y ya veremos con doble Inti en mano si el siguiente turno hacemos Inti y descartamos algo de la mano, que probablemente no sea el caso, ¿no? Vale, bastante buen repertorio de criaturas aquí por parte del rival. Yo creo que le voy a matar esa vanguardia de las capas de cobre. Voy a gastarme una ficha de mapa sobre Adeline porque sé que voy a gastar esto, ¿vale? Entonces, como me quedan 2 de mana disponibles para hacer lo que quiero hacer, sale una Animpakal que está bastante bien, pero andamos muy justitos de tierras, así que fijaos lo que voy a hacer. Además ya tenemos una Adeline que ya pone criaturas en mesa. Así que nada, vamos a atacar. A ver cómo decide bloquear aquí el rival. De hecho, quizás deberíamos matarle la vanguardia de las capas de cobre. Bueno, no, que no es bloquear el 1-1. Prefiero quedarme enderezado. Vamos a quedarnos enderezados hasta que él no tenga más remedio. Ha hecho el bloqueo correcto y ya le mataremos su vanguardia de las capas de cobre cuando a nosotros nos interese. Sabe que tenemos otro Mandar al Diablo igual que nos ha tirado él, ¿vale? Lo sabe porque hemos dejado dos manas enderezados, no hemos activado la ficha de mapa. O sea, es un canteo, es evidente que tenemos, ¿no? Él no ataca y creo que tenemos que empezar a hacer funcionar nuestro Mandar al Diablo. O sea, sería muy estúpido no aprovechar el mana disponible porque estas partidas se defienden bastante, bastante por tempo. Y aquí lo mismo, puedo atacar y él puede hacer triple block por poder podría hacerlo. Así que voy a jugar la caverna de ánimas nombrando humano de primeras. Vamos a jugar nuestra vanguardia de las capas de cobre. Y voy a atacar de nuevo con el Mandar al Diablo disponible para matar lo que pueda generarnos problemas. Evidentemente, podríamos matar al Kelan, de hecho debería matar al Kelan antes de que bloquee, ¿verdad? Lo he hecho mal, tendríamos que haber matado a ese Kelan antes de que bloquee, pero ¿sabéis qué? Que yo estoy pegando de 5 en 5 y tengo una mucha mejor posición en mesa que él. Así que me voy a quedar enderezado dándole la idea de que tenemos otra vez Mandar al Diablo. Tendríamos que haber matado a Kelan, pero prefiero guardarme el Mandar al Diablo para algo más importante. Por ejemplo, ahora es bastante más importante, yo creo, aunque le das otras dos fichas de mapa. Le vamos a dejar que lo haga el mapa, ¿vale? Que ponga el contador, ha robado una tierra, ha sacado ventaja de cartas, pero va a seguir con el proceso de gastar maná, que gaste maná, que gaste maná. Aunque obtenga ventaja de cartas y ventaja de manipulación de biblioteca, prefiero dejar que él mueva ficha y al final de su turno moverme yo. Las fichas de mapa, lógicamente, le dan una gran ventaja al rival. O sea, esta carta es muy buena, destruye artefactos, o sea, perdón, destruye criaturas, encantamientos, planeswalkers. Le da dos fichas de mapa al rival que no siempre va a poder aprovechar de la forma más eficiente. Esto nos lo quitamos del medio, aunque tampoco te creas tú, que era la bomba, ¿no? Que nos ponía tanto problema, pero bueno. Hay que hacer el trono. Es que el trono es brutal. Esta carta, ¿cómo ha pasado desapercibida? Hasta que la han empezado a usar este tipo de mazos. ¿Cómo ha pasado desapercibida? Increíblemente. Pone dos tokens, dos, uno atacando. Ahora en lugar de uno pone dos. No hace falta ni que hagamos inti, ¿no? Y tiene bloqueadores muy pequeños, como estamos viendo. De hecho, él no ha gastado sus fichas de mapa, ahora que me di cuenta. O sea, no lo he pensado mucho, la verdad. Ha dejado tres manás disponibles. Y no ha gastado sus fichas de mapa, lo cual es extra... Ah, no, no las ha gastado porque lo hemos hecho al final de su turno. No me hagáis caso, lo he dicho sin pensar. Lo he dicho sin pensar. Así que lo dejamos ahí. A uno de vida nada más. Y esto ya es muy difícil de remontar para un mazo como este que no lleva anticriaturas normalmente. Salvo algún mandar al diablo despistado por ahí. Venga, juguemos una partida más. En esta nos salimos. Y ya tengo miedo. Nada más empezar. Dos tierras, todas las cartas de coste 3. Bueno, todas no, pero algunas de ellas sí. Me fío de esta talia. A ver si esta talia hace que podamos ralentizar lo suficiente la partida como para... Mira, además ha hecho muy gana el rival y sale con Inspector Novato. Vale, o sea que muy probablemente sea una Boros con Vogue. Aunque esto también es humano. Podría ser mazo de humanos. Pero no lo creo, vale. Venga, salimos con esto. Ya le decimos que nosotros también jugamos humanos. Y no jugamos nada. Talia es un pequeño freno para él nada más. Pero muy pequeño. Y además que llega un turno después, ¿no? Un turno más tarde. Ahora en el segundo turno nos puede meter lo que sea. Vamos a ver qué es lo que más... No mete nada. Vale, no mete nada porque va a hacer refuerzos decididos a final de mi turno. Vale, o sea, eso es así. Bien en el librito de instrucciones. Venga, vamos a intentar no perder muchas vidas. Vamos a jugar Talia. Es un buen blockador porque tiene dañar primero. Nos puede ayudar un poquito en ese sentido. Y luego además le va a dificultar jugar algunas de las pocas cartas que lleva el mazo que no son criatura. Son muy poquitas las que no lleva criatura. Las que lleva que no son criatura, perdón. Pero algo es algo. Nosotros sí que no llevamos nada. Bueno, sí, los mandar al diablo, ¿no? Que ya hemos visto antes. Podemos ver aquí en el tracker. Ya sabéis, el tracker, el enlace debajo del vídeo, en la descripción. La defensora del cielo interior sí que es peligrosa. Qué criatura más buena, ¿verdad? Es un poquito lento el proceso. Pero en mazos llenos de criaturas y artefactos, pues como ya sabemos, funciona muy bien. Vale, tercera tierra por nuestras partes. Y la cuestión es que queremos que se le quiten las ganas de atacar. Quizás eso ocurre más con Adeline que con cualquier otra, que con Animpakal o con Ishin. Fijaos una cosa, no sé si os estáis dando cuenta, pero que en cada partida que estamos jugando, siempre me encuentro más cómodo jugando a Adeline que jugando a Animpakal. No sé, como que es más clara y más directa y aguanta cuatro, ¿no? Y en este tipo de emparejamientos es más importante. Siempre que ataques, con una o más criaturas, siempre que no sean gnomo, le pones un contador más uno más uno a Animpakal. Y luego creas X tokens donde, bueno, giradas y atacando, donde X es la cantidad de contadores sobre Animpakal. Vale, nos acaban de freír. Esto es muy raro. Destello del parol. X es la cantidad de criaturas que controlas. Muy raro. Lo que nos acaba de hacer aquí el oponente. Pero, bueno, nos deja un poco de vía libre para jugar ese Animpakal del que estábamos hablando hace un momento, ¿eh? También podemos hacer Inti. Pero no, vamos a jugar la oficial de alistamiento. Vamos a jugar Animpakal. Aunque sea para poner solamente un token girado de atacando y un contador más uno más uno sobre Animpakal. Tenemos 16 vidas. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que esto puede cambiar radicalmente en cualquier momento. Este es el mazo del oponente súper explosivo, como justo estamos viendo ahora mismo. Tenemos un par de bloqueos buenos, yo creo. Bastante buenos. Este bloqueo es bueno. Y este bloqueo es bueno. Pillamos 8 de daño, bajamos a 8 de vida. Pero acaba de gastar una de sus balas, ¿vale? Esta es una de sus principales balas. Y la acaba de gastar. Así que me queda un pelín más tranquilo. Ahora Isshin va a disparar dos veces. Pero tenemos que atacar con algo, claro. Ese es el problema. También podemos hacer doble criatura. Inti más Isshin. También puedo hacer Inti, atacar, descartarme y a ver qué sale del top. Pero mira, sinceramente, 8 de vida. Juguemos bloqueadores y ya veremos qué hacemos después. Quizás podrían haber perdido vida, ¿verdad? Sí tengo que perder vida siempre en esta situación. Vale, y vamos a atacar con Talia nada más, yo creo. Es un bloqueador que perdemos. Pero fijaos la cantidad de tokens que ponemos. Animpakal pasa a ser una criatura grande. Juego tierra roja. Y voy a jugar el Inti, aunque sea perdiendo una vida más. Tenemos 4 bloqueadores para sus 3 atacantes. Es decir, no cabe la posibilidad de que nos pueda ganar en este ataque el rival. Y bueno, la verdad es que Animpakal, cuando atacas un par de veces con ella y tienes el Isshin para duplicar las habilidades o tienes el otro, el Trono Andante, entonces ahí ya sí que mola bastante más. Contra un Andante o con Isshin, pues sí, es otra historia. Y además ahora cuando ataquemos vamos a descartar con Inti. Vale, esto subirá a 4-5 Vuela, Vigilancia, que son palabras mayores. Palabras bastante mayores, le quedan 14 de vida. Lo que pasa es que, bueno, vamos a poner un montón de atacantes ya. Ay, que tenemos dos vidas. Me acabo de dar cuenta de que tenemos únicamente dos vidas. Espérate. O sea, es decir, tenemos que atacar con todo, no ganamos, ¿no? Claro, es que nos ha bajado muchísimo las vidas aquí el rival. Bueno, pues no tenemos ninguna opción más que atacar con todo. Creo que nos gana, ¿eh? Creo que la partida la perdemos. Es cierto que se disparan millones de habilidades. Muy moronas todas. Y espérate, o si ganamos. Le voy a poner el contador más uno, más uno, sobre la criatura más pequeña que tengamos, lógicamente, que esté atacando una cualquiera de estas. Al, espérate, no había echado las cuentas. No había visto que íbamos a poner tantísimos tokens y que íbamos a tener un ataque tan grande. Él tiene cuatro bloqueadores y se rinde. Yo no he echado las cuentas, pero a lo mejor ganábamos la partida. ¿Qué creéis? Yo no lo veía nada, claro, que fuésemos a esta partida. Pero bueno, si el rival se ha rendido sin echar muchas cuentas, ¿eh? Bloquearía a las cuatro criaturas más grandes, ¿no? Con sus cuatro bloqueadores. Esta pega 22. Bloquearía a esto, esto, esto y esto, ¿vale? Entonces le pasan seis y ocho, catorce, ah, sí, sí. Catorce, dieciséis. Catorce, dieciséis. Hacíamos dieciséis puntos de daño. O sea, justito, ¿eh? Tampoco te crees que ha tan sobrado. Pero bueno, nos hemos dado la partida. Me ha parecido mucho mejor el mazo de lo que pensaba. Tiene mucha contundencia. No es súper rápido, no es súper explosivo. No creo que sea mejor que otros mazos agros. Yo creo que la Boros Convok sigue siendo mejor. O alguna Monorred agro. O incluso las Grulles, Tompy. Pero me ha gustado más de lo que yo pensaba. Lo posiciona bastante más alto este mazo Mardu, rojo, blanco, negro de humanos. Y es básicamente por las sinergias que generan Isshin y luego el artefacto, ¿no? La criatura artefacto que también mola bastante. Que también duplica o hace que se dispare una vez más las habilidades de los humanos. O bueno, el tipo de criatura que hayas elegido. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Puedes participar en el concurso de creación de cartas de Magiblock.pk durante todo el mes de marzo. Enviando tu creación a magiblock.pk arroba gmail.com Total libertad a la hora de crear vuestras cartas. Podéis hacerlas de cualquier estilo, cualquier tipo, color, colores inventados, cartas inventadas, mecánicas inventadas, dibujos artesanales como queráis. Inteligencia artificial, diseño a mano, etcétera, etcétera. Y tenemos unos premios alucinantes. Los seis primeros clasificados, vosotros los vais a votar por cierto, los primeros clasificados. Se van a llevar de premio un código de seis sobres de Magica Arena para la última colección lanzada. Que es Asesinatos en la mansión Carlos. Pero lo gordo viene a partir de ahí porque para el primer premio va a haber un abono para los cuatro días del Festival Rock Imperium. El mejor festival de este verano que se celebra aquí en Cartagena. Bueno, aquí en España quería decir en Cartagena. No es que estoy yo en Cartagena, pero voy a estar en el festival. Así que si ganáis el concurso, seguramente nos vemos por aquí. Luego para el segundo y tercer clasificado va a haber un abono de un día para el Festival del Rock Imperium. Así que podrás elegir la banda que más te guste o las bandas que más te gusten e ir ese día. Es un festivalazo impresionante, ya está en su tercera edición. Yo he estado en las dos primeras, voy a estar en la tercera y la verdad es que es un nivelazo espectacular. Y luego además tenemos para todos los puestos del cuarto al octavo, camiseta del Festival Rock Imperium. Así que no sé qué estáis haciendo, a qué estáis esperando. Diseñad vuestras cartas, creadlas. Hay mil formas de crear una carta, ya digo, incluso dibujadas a mano. Lo importante es que sepáis que van a impactar en la comunidad y os van a votar básicamente, ¿no? Así que bueno, espero vuestras creaciones, espero vuestras cartas y mucha suerte con ello. Gracias. 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 Gracias.